Venga, siéntense. Ay Dios, que estos niños nos divierten. Siéntense, 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 siéntense. Per, 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 perro. Pues sí, gracias a quien estamos aquí vos. Bueno, esto es gracias nada más y nada menos que a Don Saulito. O sea, al alcalde, él me dijo. Vayan a comer con toda la familia, me dijo. Vayan al pollo campestre, me dijo. O vayan a la pizza, me dijo. Pero como la pizza está lejos, entonces preferimos venir aquí. Ajá, estamos cerca de aquí. Ajá. Así que aquí le digo gracias a Don Saulito. Gracias por invitarnos. Gracias, Don Saulito. ¿Y en qué canal andamos? Diversión. ¿Saulito, por qué diversión? Nelson. No le digas así que no le gusta que le digan. Qué bonita. ¿Verdad? ¿Escuché lo que le dijo? No. ¿Sí? ¿Quieres que le digan? Sí. ¿Qué? Que me hayan puteado, ¿no? Sí, así dijo. ¿Sí? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero peor eso ha sido de cejado, ancho, cuadrado, baleado, negro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Tienes bien? ¿Así? ¡Así! ¿No vas a poner brazos aquí? ¿Cómo cambiar todo? ¿Es Pirulo? ¿De veras? ¿De veras? ¿Es Pirulo? ¿Es Pirulo? ¿Es Pirulo? ¿Es Pirulo? Sí, es Pirulo. ¿Es Pirulo? ¿Es Pirulo? ¿Es Pirulo? ¡Es Pirulo! 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 ¡Está bonito! ¿Cuál segundo va? 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 mira a su sobrino le gusta venir a comer aquí con 200 dólares miguel quítale el amor a 200 dólares para que los niños no a un día dos días quitarle el amor a una noche de desvelo una noche de verlo quítale el amor ya yo sé que lo lleve al cine baja no que lo llenó al cine muy caro así al cine mire el peino se hizo la ceja hoy porque hayan hecho para que vean que pirulo no camina con los codos no no sé que el equipo que me moría sé que la que sigo era la chicha y te hubiera imaginado el estén si la teta se muriera va a hacer la vela de no si la comien es lo primerito que dice él así le hicieron la vez pasada que iba a ver vela yendo la teta a veces uno no es porque no puede no quiere no puede pues realmente el trabajo no te alcanza para que vos te vayas no te vayas con el lujo no y para darse el lujo uno o sí por ejemplo yo si vengo con pib y que veamos los cuatro como para que veas tomando 50 dólares y uno tiene que pegar y yo para que no hagan 50 dólares o que una semana uno tiene que comer como 50 dólares uno tiene que comer una semana o sea que uno va bien y todo eso porque uno tiene que no se da hasta años en el mango había boda en el mango era boda hijo ajá yo voy a ver baile ay mi cheta si pero hay baile en la noche va a haber baile dijo el mero mero no en metalí va a ver mandale un mensaje al mero mero a ver a las nueve y media que ya todos están durmiendo y en la calle frente a la moto a veces todos nos llamamos a gozar y yo escuchaba y le hicieron oye che pegaje fuele a las diez nueve de la noche pum 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 así así de la moto sale acá a la moto quita la gracia y es calle para mostrar la moto como que no conoce el subido de la moto de él o que la quita en el carro ajá se ven bastante ajá pero aquí viene una pura cifotada imagina cuando este montón de bichos crezcan unos cuatro años más ah de verdad que ahora la tía de bufuzo ah no hay que más vamos a ver allá porque la jefa es un par de ámbitos hay que preguntarle qué hongo porque pues ahí está vamos vamos entonces esta enseñando ingles en inglés un poco muy bien muy bien un poco un poco un poco pero un poco mami que ingles decía a mi mamá una señora está hablando con ella y una señora le digo que si había pasado por ahí o se tenía que ir por otro lado no ingles mami dígale no no ingles y de ahí le digo el caballo no lo trago que ahora el caballo tirándole un besito aquí tirándole un besito no viejo, esto no un besito anda bravo voy a jugar entonces voy a seguir hablando ingles y gaelito sí, parece el puro bichito de Estados Unidos vamos a hablar inglés y le digo hi, how are you today? todo esto no me lo puedo llamar jaja y que después con la sofia dice la sofia que ella está aprendiendo inglés y dice que ella puede así dice ve ahora sí es el inglés pero ella puede así jajaja con el sobrino de la cara estaba hablando aquel día con el sobrino suyo estaba hablando aquel día de inglés la sofia sí, dice que le están enseñando no, no, no no que mi amor, que? que que que? venga, venga vamos ya te va a llevar ahí el niño en los juegos mi cánico por qué no lo pone ahí? por qué no le llamo usted? jajaja si el hace así se oye muy feo es cierto que usted ya puede inglés? no tanto no tanto no tanto que puede? diga diga buenos días como se dice? hello how are you? how are you? my name is Alex my name is my name is Alex ah very good I'm fine y yaa puede leerse ato ya puede leerse ato ya puede leerse ato vayan a cuartos no pueden leer pero pero ahorita deberían enseñar un poquito porque con irín puede aprender sin enseñar a alguien más ay sí porque porque diga broga en serio entonces antes de que me acabe nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar pendientes gracias por la invitación no me vamos adelante gracias por apoyarnos ante los anuncios